Noticias Caracol. A pesar de que el Ministerio de Educación insistió en que el paro de maestros es injustificado, FECODE reiteró que sí hay paro, porque el gobierno no ha cumplido. María Camila Díaz habló con las partes. ¿Qué le dijeron? Hola, Mónica Televidentes. Buenas tardes. Pues mire, por un lado, el gobierno asegura que sí ha venido cumpliendo con los docentes. Desde el 2014 han venido aumentando su salario, tanto que para el 2019 ya va a ser de un 12%, es decir, superior a todos los demás funcionarios públicos, pero además dicen que no tienen presupuesto para el 2020 y 2021. De otro lado, FECODE dice que ellos sí se comprometieron con ese dinero para estos dos años en esas mesas de negociación, pero esto no es lo único por lo que están realizando el paro. Veamos. La ministra de Educación, Yanis Gijal, insistió a FECODE que replantee el paro de maestros, ya que se está haciendo el ajuste salarial desde el 2014 y se han destinado más de 120 mil millones de pesos para que los maestros adelanten estudios de posgrado. Cuando se defina cuánto se le pagan a los trabajadores oficiales o cuánto es el incremento, a los maestros se les dará dos puntos adicionales. En la edad entrante se les dará tres puntos adicionales y todo esto para llegar a los 12 puntos que se ha pactado con ellos en cuanto a la nivelación salarial. Para el presidente, FECODE se ha cumplido parcialmente. Aclaro, es que ese es un acuerdo desde el 2015 y tiene que cumplirlo, pero en el acuerdo también pactamos que el gobierno se comprometía a hacer la nivelación para el 2020 y para el 2021 para ir ajustando esa brecha tan grande que hay. Además, la ministra dijo que se han llegado a 11 acuerdos en mesas de trabajo desde hace dos meses. Que jornada única venga con docentes, que su pago venga en la nómina y no que sea por horas extras, quiere que haya alimentación escolar, que exista la infraestructura. Y lo que estamos acordando en una de las mesas de trabajo que tenemos es mirar cómo podemos avanzar teniendo en cuenta todos estos elementos. Según Rivas, aún no se ha concretado nada en este punto. Si la ministra de Educación se compromete desde ya que va a haber alimentación y transporte y que va a haber una remuneración para los maestros que vamos a ir a la jornada única, que nos diga cuánta es la plata que va a invertir. Porque de lo contrario... El presidente de FECODE aseguró que hoy y mañana habrá asambleas con padres de familia y estudiantes y el martes todos los 40 mil maestros cesarán actividades en Bogotá. Y mire, no solamente van a cesar actividades estos 40 mil maestros en Bogotá, van a venir también a Bogotá otros maestros de varios municipios de Cundinamarca a este paro que va a afectar aproximadamente a 8.3 millones de niños del país. Es información desde el norte de Bogotá. María Camila Díaz, Noticias Caracol. María Camila, gracias. El paro de docentes tiene encartados, literalmente muy emproblemados, a miles de padres de familia en Colombia que no saben qué hacer con sus hijos en un día laboral como este. ¿Dónde dejarlos? ¿Con quién? ¿Quién les va a dar los alimentos? Aquí les contamos sobre este dilema. Adriana Tirado es madre cabeza de familia. Tiene tres hijos y trabaja todos los días en una legumbrería del barrio Buenos Aires en el centro oriente de Medellín. Pero hoy no es un día normal para ella. El paro de profesores la obligó a llegar a su trabajo en compañía de dos de sus hijos. Tengo tres. ¿Y cómo hace? Una toca tenerla a un lado y la otra al otro lado, porque el niño sí es en guardería normal, pero las otras dos niñas sí me toca tenerlas acá al lado. Como Adriana, decenas de madres de familia en Antioquia se ven afectadas por el paro de docentes. En el departamento, más de un millón de estudiantes están sin clases. Nos perjudica mucho tanto a uno como mamá, como a ellos porque se atrasan académicamente. En Medellín son alrededor de doscientos cincuenta y en Antioquia alrededor de trescientos y pico, o sea, alrededor de quinientas y pico y cincuenta. Con el fin de entretenerse, algunos estudiantes han salido a los parques a jugar, otros permanecen solos en sus casas. Wendy Beleño decidió acompañar a su mamá al trabajo. No es maluco ayudarle a mi mamá, ni nada, ni pena, sino que es mejor estar aprendiendo allá en el colegio y todo eso. ¿Y ahora esperar? Pues sí, toca esperar. ¿Quién sabe hasta cuándo nos dejan sin colegio? Se estima que en Antioquia 28.000 educadores están en paro y a la espera de que mejoren sus condiciones laborales para seguir formando a los niños futuro de Colombia.